¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! ¡Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5! Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Aquí estamos en Lánzate, mi nombre es Brenda Roacho, presidenta de DIF Baja California. Bueno, primeramente un saludo y una felicitación a todos los maestros, que bueno, fue su día. Así es de que, y que se la pasen súper bien. Ustedes tienen la herramienta súper importante de estar generando buenos ciudadanos. Así es de que muchas gracias por toda su labor y todo su trabajo que realizan día con día. ¡Gracias!